Lima, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú, el artículo quince guión A de la ley veintinueve ciento cincuenta y ocho ley orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo uno, nombrar ministra de Estado en el despacho de Salud a la señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino. Artículo dos, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dinersilia Boluarte Cegarra, presidente de la República. Luis Alberto Taro, la Peñaranda, presidente del Consejo de Ministros. Señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo del ministro de Estado en el despacho de salud que le confío? Por un país en paz, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. La gestión de salud, 19 años de experiencia en la gestión también de este sector.